Durante el fin de semana que pasó, varios fueron los hechos violentos que marcaron de sangre a Barranca Bermeja y el vecino municipio de Puerto Wilches, dañando la tranquilidad de varias familias de la región. Durante la noche de este jueves 31 de marzo, dos hombres que partían en un establecimiento abierto al público resultaron heridos cuando fueron abordados por sujetos que abrieron fuego tras su paso. Estas personas fueron trasladadas a un centro asistencial de la ciudad, en donde uno de ellos, conocido con el alias de El Cabezón, perdió la vida minutos más tarde. Resultan lesionados con arma de fuego al interior de un establecimiento público. Un hombre de 29 años que respondía al nombre de Antenor Enrique Pulgarín, conocido como alias El Cabezón. Esta persona, a causa de la gravedad de las heridas, fallece minutos después. Acaba de notar que una vez revisado el sistema de antecedentes, le registran anotaciones por los delitos de tráfico de estupefacientes y el delito de hurto. En el sector de la punta del barrio Arenal del municipio de Puerto Wilches, en horas de la mañana de este viernes, fue encontrado en aguas del río Magdalena el cuerpo de un hombre identificado como Luis Gabriel López Prada, quien en su espalda tenía escritas las siglas del ELN. Es una persona de aproximadamente 25 años de edad, un muchacho que viene de familia aquí. Siempre se le identificó porque pernotaba entre la ciudad de Barranquilla y el municipio de Puerto Wilches, era conocido como Barranquillero. Hace un tiempo volvió, hace unos meses volvió al municipio y nos encontramos con esta patrícula en estos momentos. El viernes primero de abril, hacia las 11 y 30 de la noche, un hombre también perdió la vida en el barrio Las Granjas, tras un atentado sicarial. Resulta lesionado el señor Edier Arturo Pedroso Cruz, de 30 años de edad. Esta persona se encontraba en vía pública junto a su pareja sentimental cuando es abordado por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta y lo impacta con arma de fuego. Esta persona es llevada a un centro asistencial donde fallece minutos después a causa de la gravedad de las heridas. Este domingo en horas de la mañana resultó herido un hombre al parecer en condición de calle cuando un sujeto disparó en su contra. Este hecho ocurrió en el barrio Colinas del Sur, cerca del Colegio Juan Francisco Zarasti Jaramillo. El agresor, según las autoridades, fue identificado como alias Chagui. Y aproximadamente en horas del mediodía de este mismo domingo 3 de abril, en Puerto Wiltshire se registró un doble homicidio en el sector conocido como el kilómetro 8. Sobre este hecho se espera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades competentes. Esta ola de violencia que se vive en la región tiene alarmada a las comunidades y ha encendido las alertas en las autoridades.